Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar, serás por siempre profeta, guía de la libertad. En esos tiempos de guerra, tu valentía orientó, la esperanza justiciera, gritando liberación. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, al abriendo reactivar. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Monseñor que me soy, en el corazón del pueblo que tanto te amó, Monseñor tu verdad nos hace marchar, a la victoria final. Gracias por ver el video